Una jucu, una botella, borró un cuenta nueva y no va pa' atrás Le hicieron bastante daño y perdió varios años en su juventud Y ahora han dado raya de buena falla Le hablan de amor y no le interesa Se siente más segura y se dan guaya Y rompe corazones por naturaleza Pero de él se aburrió, se acígalo y salió La herida la sanó, con wiki a la roga Todas las carlas, las dico, van solteras Se me pegan por el brillo de mi bling, bling, bling Se suben solas a la troca por el cash, cash, cash Y la gola, la, 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 la Todas las carlas, las dico, van solteras Se me pegan por el brillo de mi bling, bling, bling Se suben solas a la troca por el cash, cash, cash Y la gola, la, 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 la El nico, la combi es Dolce, lo aro Versace Anda con el combo y off lo magnate La recojo fuera la dico, en la negro Mate, mientras el ex la vendió, la perdió Y de pasa llevo su guati Es que to' la miran y yo la como Fugamo' al party escuchando yo Moya que le vacilan, ya no quiere más retroceso Moya que le vacilan, ya no quiere más retroceso Este vestido está ahí en ferry, baby, deja ese perro Que es la disco puro que te hace tierra Anda, herro, porque la puerto es el acero Y no le da el combo completo pa' andar conmigo en guerra Y fuma weed y se emborralla Pero es buena muchacha Está bien rica, esa guaya Soltera, si no despaya ¿Por qué? Todas las carlas, las dico, van solteras Se me pegan por el brillo de mi bling, bling, bling Se estuve sola a la troca por el cash, cash, cash Y la gola, la, 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 la Todas las carlas, las dico, van solteras Se me pegan por el brillo de mi bling, bling, bling Se estuve sola a la troca por el cash, cash, cash Y la gola, la, 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 la Y se pegó en la disco, yo le di contó Hasta el piso bajamos dos low Me vio la amiga y se calentó Había una muchacha, le gustó muchacho Todos se juntaron Y después le dio contó Mientras bailaba grabaste y todo Bajo hasta el suelo en modo low Me vio la amiga y se calentó ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? A ti te gusta, lo estás sintiendo Vení a lo suave, así y en lento Como se quema el batardo que estoy prendiendo Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Se me pegan por el brillo de mi blin 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 Se sube sola a la troca por el cash 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 Si le hago la 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 Todas con la alatico van soltera Se me pegan por el brillo de mi blin 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 Se sube sola a la troca por el cash 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 Si le hago la 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 El nico, pero el ojito Dime el ojito, dime dónde estás Que no te veo cabrón Oye, estamos pasando la llena a los mami El murciélago mamí El murciélago mamí Dime lo valen Estamos juro sin jales Los colitos originales Ya, 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 ya